Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, que hoy día vamos a cocinar cuchero de espinaca. Hola, hola amigos, espero que estén bien de salud, en compañía de su familia, en compañía de Dios, en su hogar, en su trabajo, espero que les bendiga mucho en su trabajo. Hoy día vamos a hacer un potaje muy nutritivo, que es el puchero de espinaca, en vez del col lo vamos a cambiar la espinaca, ¿sí o no, mami? Sí. Tenemos bastante espinaca, por eso vamos a aprovechar, ¿no? Ajá, por eso vamos a avanzar, si no, no se avanza. Ahí hay bastante que ya no se está ganando, ya se está amarillando, ya está queriendo florecer, así es que vamos a hacer el puchero de espinaca. Tal vez algunos no lo han probado, ahora lo van a ver cómo se hace para que lo puedan hacer y lo prueben también. Hoy día con un cielo súper radiante, con un poco de nube, hoy día vamos a hacer este, con la espinaca, allí tenemos bastante espinaca y vamos a hacer, vamos a aprovechar en hacer este puchero de espinaca con carne de chancho, vamos a hacer. Estoy yendo a traer la espinaca, que ya nos está ganando, ya está pasando, ya vamos a aprovechar hasta que tengamos bastante espinaca. Nos va a salir rico el puchero, la está mojando, mi papá, esto al zancucharse, a vapor nomás ya se va a cocinar, se va a volver poquito, así es que tenemos que llevar bastante, bastante espinaca vamos a llevar. Ya está ahí, ya cogí un montón, y es que eso vamos a hacer puchero en vez del col, del col típico que hacen, aparte lo vamos a hacer de espinaca. Ya van a ver qué rico nos va a quedar. Ya pusimos la olla para el puchero, ahorita vamos a hacer hervir lo que es la carne, nomás todavía primero porque la espinaca es bien suave, lo vamos a hacer prácticamente hervir como 5 minutos, así nomás ya. Estoy echándole un poquito de sal para que ahí hierva el carne de chancho. Acá está hirviendo ya la, wow, la papa con la boca, delicia. Este ya es oca añejadito. Y esto ya estoy sacando ya para ir comiendo. Es una delicia esta parte de boca. Ya está hirviendo ya la olla para echar la carne. ¿Todo esto lo voy a echar más? Ahí está la carne. Todo, pues todo. Ya está. Es ahí que vaya hirviendo. Cuando está hirviendo ya, cuando ya está más o menos cocinado, ya prácticamente cocinado, vamos a echarle espinaca. Ya estamos lavando ya algunas espinacas. Limpiándolo. Así hueso y todo nomás lo vamos a echar, ¿no mami? Sí, pues eso se echa el col también, pues no. Má, este es todo la espinaca, ¿no? Sí, pues es todo espinaca, para hacer puchero. Rico, sale suavecito, suavecito, ¿no mami? Sí. Este es para los abuelitos, para aplastar con la lengua, ¿sí o no? Para los abuelitos, para los niños que no tienen dientes. Bastante, bastante, miren, vamos a salir Popeyes. Vamos a ver, a ver cómo va la carne, si ya se está cocinando, ¿no? Sí, ya se cocinó, mamá, ¿ah? Ya se cocinó, mira, a ver. El plato que se cocina, ya una vez ya hay que echarle. Hay que echarle ya un poco de hierbitas, hay que echarle como para el puchero que se hace. A ver, esta es la sopita, con cabello de ángel, con huevito nomás, ¿ya? A ver, vamos. Acá está por hervir nuestro mate, de muña. Ya está. Nada más que hierbo buena, nomás un poco. Una delicia. Así es que, amigos, si tienen bastante espinaca, pueden hacer puchero de espinaca. Es una delicia. Pruébenlo. Yo tengo bastante espinaca. Yo tengo bastante espinaca, por eso estoy aprovechando en todo lo que se pueda comer espinaca. Ensalada, saltado, este... Ahora puchero. Puchero. Ya lo vamos a echar ya, porque la carne ya está. Está bien cocinadito, ¿ya? Vamos a echarlo, ¿ya? Con el vapor nomás se va a ir cocinando. Igual que el col. Eso nomás todavía vamos a poner. Esto me va a quedar todavía. Cuando va bajando, voy a seguir echando. Eso nomás todavía que baje un poco. Ya está. Ya está. Ya bajó, ya. Lo vamos a echar en las últimas. En los últimos ramos. Los últimos con frecuencias. En las últimas. Ya está. Listo. Hay unos 5 a 6 minutos que sude, que evapore. Y listo a comer. Hierbabuena para echar en el puchero de espinaca. Hierbabuena. Luego un poquito de ajo también vamos a echar. Vamos a buscar el ajo. Y ya está ya. Y ya está ya. Ahora lo que vamos a echar un poquito para que le dé el sabor. Es la hierbabuena. El olor. Ya va a servir, ¿no, mami? Sí. Ahí está. Su presa, lo más importante. Después, en la seguida, ya más. Ya. Presa, no nos quiere salir, salir toda la presa. No quiere salir la espinaca. No quiere. Asa. Y esta. Vamos a la mesa. A ver, mamá, ¿qué tal está? Está rico, ¿eh? ¿Con qué hinchas se come eso? La cancha, riquísimo. Puchero, riquísimo. ¿Eso se come? ¿Con la mano, sí o no? Sí. Más mejor es con la mano. Espera, espera. Está bien rico, ¿no, mami? Sí. Con la mano es más rico el pucherito, ¿no? Sí. Tu mano es más mejor. Bueno, buenazo, mamá. Bien rico. Así es que, amigos, si no les gusta el col, le pueden hacer con espinaca, el puchero, con carne de chancho. Está buenazo, riquísimo, nutritivo y saludable. Con su cancha, riquísimo. Bueno, se los recomiendo hacer, ¿eh? Es suavecito, suavecito. Así es que si lo hacen, me comentan, nos dicen si les gustó o no les gustó. Cuando dicen no me ha gustado, ya no vamos a hacer ya. Cuando nos dicen me ha gustado bastante, entonces vamos a hacer vueltas. Vamos a seguir haciendo. Ajá. Así es que, amigos, muchas gracias por seguirle a mi mamita, por suscribirse, por comentar, muy agradecido. Esperemos que este potaje les haya gustado y que lo preparen también ustedes, ¿no? ¿No, mami? Sí. Sí, pues que prepararé. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias, muy agradecido. Riquísimo. Así es que, gracias, chao, ya nos estaremos viendo en otro video más. Cuídense.